Tengo miedo de morirme y volver a nacer y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre estuviste pa' mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo pueda durar sin ti Y por eso vuelve Que si entre el mismo ya yo no seré Está como otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Y por eso vuelve Que si entre el mismo ya yo no seré Que está como otro ya yo me enteré Dime si como yo no sabe hacer Que pasó en la relación y el amor que me tenía La hacíamos tan cabrón que parecían olías Yo sé que sigo en tus fantasías Estaba con él pero eres mía Es tan όla cantón la cantón la cantón la cantón la cantón la cantón da galería Solía así bien todos más lo sueño que 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!